Bueno, vamos a empezar, aunque estamos poquitas todavía, que es un horario malo, pero vamos empezando a ver si viene alguien más. La mesa empieza a las tres y media y acaba a las cinco. Vamos a hacer el formato para explicaros rápidamente. Va a ser tres rondas con todas las ponentes. Ahora lo voy a ir explicando y posteriormente que haya algo de tiempo a ver si cabe para que haya algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, presento a las ponentes que tenemos. Carolina León, que es escritora y es librera en Traficantes de Sueños. Lucrecia Janqui, que es de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas de Amalgama. Paula Serna, que es profesora en Relaciones Públicas. Y Lucy Caballero, que es militante feminista y también ha escrito algunos libros de Argentina. Bueno, yo soy Isa Serra y voy a dirigir la mesa. Antes que nada, simplemente por deciros, se está grabando, no se está emitiendo en directo, pero se está grabando y posteriormente la publicaremos. Y por explicar un poco la mesa. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a todas las ponentes, también a las personas que habéis venido. Yo creo que este es un tema muy importante para quienes queremos transformar la sociedad y creo que es un tema del que se habla muy poco. ¿Qué papel debe ocupar la familia? ¿Qué tipo de familia? Si queremos defenderla, si queremos abolirla, si queremos transformarla en la sociedad que queremos construir. Porque fundamentalmente la familia es una institución que sostiene al capitalismo y que sostiene al patriarcado. La discusión que tenemos que tener también es si puede ser una institución o si lo es también, obviamente, en este contexto que garantice bienestar, que permita vivir en sociedades emancipadas y sociedades libres. Pero desde luego ha sido siempre un objeto de discusión por parte del feminismo y ha sido siempre un lugar del cual emanciparse por parte de las mujeres en tanto que ha representado violencias y opresión para las mujeres, para las personas LGTBI, para los niños y niñas. Y esto es lo que hablaremos. En realidad está siempre la discusión sobre qué es la familia y qué papel debe ocupar y de hecho se dan discusiones sobre si hay que defenderla, si hay que cuestionarla, pero creo que se entra demasiado pocas veces en el debate a fondo. Y por eso, bueno, que celebro esta mesa y celebro que podamos contar con tan buenas ponentes. Voy a pasar directamente a la primera ronda para explicar la primera pregunta que os voy a hacer a todas las ponentes. Podemos empezar esta vez por Carolina, hacemos así y la siguiente vez invertimos el orden, ¿vale? La primera pregunta tiene que ver con entender desde el principio qué es la familia, qué ha sido y qué es en este momento la familia y pensar si está en crisis y qué significa eso y para quién está en crisis. No quiero tampoco responder a toda la pregunta porque creo que tiene mucho y de hecho no lo voy a hacer, pero obviamente la familia más allá de una definición, digamos, neutral sobre qué es una unión de parentesco, sea por relaciones consanguíneas o sea por relaciones, digamos, legales o reconocidas legalmente, como decía, es una institución que tiene unas normas, que reproduce esa propia institución y que tiene una función hacia la sociedad. A mi juicio disciplinadora, no solamente de quienes están en la familia, sino también de las personas y de los modos de familia que se salen de esa forma de familia que es la que todavía a día de hoy sigue siendo la familia hegemónica, que es una familia heteronormativa, heteropatriarcal y que tiene una función esencial que es en un sistema capitalista como el que vivimos, que es la privatización de los cuidados. Es el lugar en el que se da el que se da el trabajo reproductivo de forma invisible, de forma no remunerada, pero que es fundamental para que podamos vivir, pero también para que se reproduzca el sistema capitalista. También la pregunta, y por eso también es muy importante la experiencia que tenemos todas las que estamos aquí, es que si bien la familia se ha reconocido como un derecho para los niños y para las niñas en nuestra legislación, en la legislación internacional, la pregunta también es quién tiene derecho a la familia, en términos de clase, en términos de las personas migrantes, en términos de las personas racializadas, en este mundo hoy en día quién tiene derecho a la familia y obviamente las personas LGTBI y qué tipo de familia. Y obviamente con todo esto la familia también es un lugar de violencia, un lugar en el que se reproducen violencias contra las mujeres, contra los niños y las niñas, y no solamente contra las mujeres, sino que al ser una unión que no es directamente decidida por parte de sus miembros, genera violencias de diferentes formas. Pero a la familia, en el momento, en el sistema en el que vivimos, en el orden económico, político, social en el que vivimos, también, precisamente por esa función que tiene, pero también es un proyecto vital y es una forma de relacionarnos y de generar vínculo y comunidad entre nosotros y nosotras. Y bueno, es una forma de habitar el mundo en común. La cuestión, ahora se habla mucho de que hay una crisis de familia. Obviamente, yo creo que hay una crisis de familia porque la familia está en crisis quizás siempre porque se ha transformado a lo largo de la historia, pero como decía, esa crisis también, igual que el derecho para quién es, ¿para quién es la crisis? ¿Para quién es en términos de clase, en términos de personas racializadas, de identidad LGTBI? Y bueno, la pregunta que os quería hacer era, fundamentalmente, sobre esto. ¿Qué es la familia si está en crisis? Si no, ¿qué significa esa crisis? Cuando vemos que hay un descenso brutal de la natalidad, del matrimonio, de lo que significa la familia tradicional, de la forma también en la que ha coexistido esa maternidad, también, que es una institución que es esencial para reproducir ese modelo familiar. Entonces, ¿qué significa esa crisis que es la familia y si está en crisis y para quién y qué significa? Así que, Carolina, te doy la palabra a ti primero. Buenas tardes y gracias por la invitación a estar aquí con todas y todos, que voy a tratar de responder. Yo me había propuesto hace ya algún tiempo, después de haber publicado algunas cosas por aquí y por allá, y en concreto, la edición que hicimos en Traficantes de Sueños, de un clásico del feminismo que se llama Nacemos de Mujer, de Adrián Rich, que lo hicimos en 2019, me parece, y a la cual le puse yo el prólogo. Eso venía también, bueno, es como una decantación de una serie de cosas que venía trabajando, de pensar en la maternidad en el seno de nuestras sociedades y que ese libro creo que escribe bastante bien o lo describe muy bien como institución de la maternidad, a pesar de haberse publicado prácticamente el año en que nací, hay muchas cosas muy vigentes en Nacemos de Mujer y muchas cosas a repensar. Yo no quería volver a estar en foros de este estilo desde hace un tiempo, te lo digo con sinceridad, porque creo que son grandísimas preguntas para las cuales yo no tengo respuesta, básicamente. ¿Qué es la familia? Dios santo, da un poco de susto. También me preguntaba, mientras pensaba qué decir aquí, obviamente, que puedo aportar realmente por qué nos importa. O sea, cuál es el motivo, no solamente por qué nos importa aquí, en este marco, en esta discusión, sino por qué le importa tanto a la derecha, por qué le importa tanto también, bueno, en este momento, a muchos estados, que ahora voy a contar algún que otro ejemplo, porque siempre aparece, ¿no?, una y otra vez en el debate. Realmente, mi pequeña reflexión viene a querer decir esto, ¿por qué tanto?, ¿por qué esta preocupación? ¿qué esconde? Yo me decía, la familia, pues que es un grupo de humanos, ¿no?, que se vinculan de una manera, generalmente son personas adultas que van a, pues pueden estar vinculadas por la sangre o no, pero muchas veces están vinculadas por la subsistencia, son pequeñas unidades económicas y también suele haber personas pequeñas, menudas, en esas unidades para las cuales las no menudas, las adultas han decidido, pues, prestar, bueno, su tiempo, sus recursos, trabajo, una enorme cantidad de trabajo para el mejor estar posible, ¿no?, de esas personas pequeñas, de esas criaturas. Y yo pensaba en modelos de familia o, mejor dicho, en ejemplos. Y a mí se me ocurría que hay familias en un barrio no muy lejano de aquí, en la Cañada Real, que no tiene luz desde 2020, pero son familias, ¿verdad? Y resulta que no sé yo muy bien quién se ocupa o quién se preocupa por ellos. Veo a mi alrededor muchas familias en las que prácticamente ha desaparecido el padre por diferentes cuestiones. Nunca estuvo, también, y madres o parejas de mujeres, madres, se vinculan unas con otras porque la ciudad produce muchas soledades e intentan mantenerse en un barrio. A veces se mudan juntas estas pequeñas unidades familiares a un pueblo no muy lejos de Madrid, quizá, y se prestan ayuda y se intercambian. ¿Eso es una familia? Sí, ¿no? O puede que sean muchas agrandadas. Todavía yo no tengo respuesta. También he visto, los vemos casi cada día con horror y con dolor, familias enteras de muchas decenas de personas que son acribilladas por bombas y misiles en Palestina. ¿Son familias? No sé, ¿nos importan o no? Esas son preguntas que a mí se me ocurrían. Y todo el tiempo, mientras estaba tratando de pensar en esto, pensaba como en la hipocresía, ¿no? Que se destila debajo. Cuando se invoca a la familia como un valor, ¿qué se está invocando? ¿Qué queremos defender? A mí me parecía que es complicado, es complicado defenderla, que es un significante que se nos está vaciando a base de todas estas hipocresías. Me he ido un poco lejos, quizá, pero no hace falta, bueno, que los ejemplos pueden ser mucho más cercanos. Y como bien ha señalado Isa, ¿no? Cuando se considera institución y lo considera un orden jurídico y lo considera un orden social y, en general, los estados, cuando se dirige con sus políticas a las familias, se dirige a un modelo, y es un modelo que, bueno, creo que podemos estar más o menos todas de acuerdo en que está en declive. Y que quiere justificar, a pesar de ese declive, sigue justificando jerarquía y sigue justificando desigualdad en el interior de esas unidades. Salvo en experimentos que muchas podemos conocer o incluso vivir y protagonizar, donde, bueno, se va consiguiendo o se ha hecho un alto al fuego o se ha hecho un basta muy grande, muy rotundo en contra de la violencia. Y a veces pasa. Y ahí también hay familia. Yo creo que la familia, si la intento sacar o quitarle muchos de los pegoteos pegoteos de significado que tiene ese continente de institución, me queda una idea muy primordial que sería la del vínculo y la del compromiso en general para cuidarse unos a otros y unas a otras, en general por personas y miembros que no saben o que no pueden cuidar de sí mismos, personas pequeñas o personas mayores, muy ancianas o enfermos. Ese vínculo primordial al que apela y no deja de hacerlo y le viene muy bien tanto el capitalismo como las formas neoliberales de nuestros estados porque de él se aprovecha y de él saca unas enormes cantidades de renta y rendimiento. Todo el trabajo que se hace al interior de esas unidades, que hacemos por amor y que muchas veces es que no sabemos hacerlo de otro modo, pues se aprovecha. Sin embargo, también hemos visto en décadas… ¿Me alargo mucho ya? No, no. O sea, que vayas cortando. Vale, perfecto. Perfecto. Sí, sí, porque además quizás son ideas que van a salir más adelante. También creo que hay un movimiento muy, muy, muy fuerte en las últimas décadas. Eso creo que no estoy descubriendo la luna por deshacerse de las obligatoriedades y de las jerarquías y las disciplinas que implica la familia como institución y eso es fruto de las décadas de lucha feminista, como dice el lema. La talla 38, pues igual, pasa con la institución familiar. Cuando se quiere hablar de crisis de la familia, que yo creo que sí, que es obvia, sobre todo cuando la piensas así como institución, es porque creo que en general la mayoría de nosotras nos hemos negado, como estaba diciendo hace un momento, a esa sujeción, a la obligatoriedad de dar amor a cambio de dominación, a cambio de estar debajo en las jerarquías y a cambio de muchas veces de violencia. Y por tanto, pues esas viejas estructuras entran en crisis. Sabremos darles la vuelta, sabremos valorar otras formas de vínculo, sabremos mantener ciertas cohesiones sociales y desgajarlas por completo de la violencia. No lo sé, mientras tanto a mí la familia no me interesa mucho. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Efectivamente, es un tema bastante amplio, complejo, profundo, porque es donde prácticamente nacemos, crecemos y hacemos parte de nuestra vida. Según la REI, o sea, la Real Academia, en una frase define a la familia como un grupo de personas vinculadas por las relaciones primero de matrimonio, parentesco y convivencia y afinidad. Esto es una definición obviamente bastante constreñida, rígida, y a esto sería como ponerle institucionalidad. Pero claro, desde nuestra experiencia como asociación, nuestra relación es con otros conceptos de familia. Yo provengo de Perú, de la zona andina, quechua, entonces para nosotros el concepto de familia no es este concepto, es mucho más amplio significa una familia extensa, no es solamente padre, madre, hijo, sino es una familia extensa donde efectivamente se tejen los vínculos afectivos, los vínculos también de reciprocidad y de valores y de formas de vida que seguramente todavía estamos en esas contradicciones con lo que se concibe en Occidente. Si vamos a África, pues lo mismo, es otro concepto de lo que significa familia, de hecho se dice para educar a un niño o una niña necesitas una comunidad. Entonces, creo que aquí lógicamente quedarnos con un solo concepto de familia es bastante complicado. Hay una preocupación lógicamente desde las Naciones Unidas también para redefinir este concepto de familia, de lo que estamos hablando. Si hay un solo modelo, está en crisis, ¿qué es modelo de familia está en crisis? En realidad creo que esta es la pregunta. Yo buscando todo esto también he recurrido a Alejandra Colantay, Alejandra Colantay, creo que ya desde el siglo pasado, por lo menos yo cuando la leí me abrió mucho los ojos porque ella lo que pone en cuestión es la familia antisocial, que también ya lo había planteado Michelle Barrett y Mary McTons. Entonces, esta familia antisocial que significa este espacio privado, este espacio donde prácticamente está la subordinación de la mujer para asumir los roles de reproducción. Entonces, yo creo que aquí cuando Alejandra Colantay se pregunta y justamente uno de sus trabajos y de su lucha ha sido para que las familias no se queden en este mundo, en esta burbuja antisocial donde se reproducen efectivamente todo lo que ya ha dicho Isa, de la violencia, de la subordinación, del control y de todos estos comportamientos, porque significa como mi espacio privado y ahí nadie entra. Entonces, yo creo que en realidad no ha sido bien entendida este planteamiento de Colantay cuando ella incluso llega a ser ministra de bienestar, es la primera que dice que la maternidad, por ejemplo, tiene que ser asumida desde el Estado, es la primera que funda los hospitales donde la maternidad para las mujeres que desean y quieren tener hijos sea atendida desde el Estado, así como el cuidado, es la que también crea las primeras escuelas infantiles. Entonces, creo que en este sentido estamos en esa frontera de conversación, debate, discusión, dónde termina el espacio privado de la familia y dónde se comparte con, digamos, recursos del Estado, porque también lógicamente desde la ONU dicen, bueno, si la familia deja en manos del Estado su responsabilidad de la educación y del cuidado de los menores, entonces, deja de tener sentido la familia, pero creo que no es eso. En realidad, estamos en un proceso de, primero, de replantearnos, reformularnos lo que es la familia, los modelos de familia, porque no hay un solo modelo, estamos en un momento donde las familias son varios modelos y estamos coexistiendo en esos modelos. Y la cuestión es, pues eso, creo que el modelo de familia que está en crisis es justamente esas otras formas de familia que no corresponden a esta institución cerrada donde hay unas barreras donde, como se dice, el trapo sucio se tiene que lavar dentro de casa, sino más bien donde eso es lo que se está potenciando, esa familia, digamos, antisocial. Nosotras, desde nuestra asociación, realmente apostamos más por esa familia social donde podamos realmente reconstruir otras formas de vínculos, porque efectivamente cuando ya Barret decía no sólo puedes querer llamar a los tuyos dentro de esa institución familiar, ¿por qué no amar a las otras personas también? ¿Por qué no amar también a esos otros niños? Cuando a esto, digo, muchas mujeres migrantes trabajan en los cuidados, cuidan niños, cuidan niñas, cuidan personas mayores. Entonces, si tomamos tal distancia de decir es que yo no puedo querer a otra persona, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un cuidado de qué? ¿De personas o de quienes? Creo que las personas en sí tenemos ese derecho también de tejer nuestros vínculos afectivos más allá de nuestra familia, porque justamente ¿me avisas? Sí, ya quería. Termino para terminar y creo que esta distancia del vínculo afectivo encerrado en la familia y lo demás no nos interesa y me atrevo a decir, a veces miramos con indiferencia de miles y miles de niños, niñas, niñas que estén muriendo en la guerra. Bueno, me quedo aquí. Gracias. Bueno, Colontay también decía que el amor de propiedad era el amor que regía y que era hegemónico, el tipo de amor que era hegemónico para sostener esa familia, porque evidentemente yo no lo he dicho, pero claro, la familia también tiene una función esencial en sostener la propiedad privada como un elemento constitutivo de la sociedad capitalista burguesa en la que vivimos. Pero ahora te dejo a ti la palabra. ¿A mí? Ah, sí. Para que sigas. Bueno, muchas gracias. Yo, lo primero que voy a decir es que yo llego a la familia desde el estudio de la financiarización. O sea, no empecé haciéndole preguntas a la discusión de la familia, sino llego a través de la discusión sobre finanzas. Lo primero que me sale decir en esta primera provocación que lanza Isa es que, bueno, más allá de todas las formas en que podamos abrir el significado de familia, nombra una organización de una forma de organización de los vínculos que es histórica, que tiene que ver y que nombra una consolidación del capitalismo tal como lo conocemos, ¿no? Y que la familia no se puede separar del concepto de visión sexual del trabajo, ¿no? la familia burguesa es el modo de organización de los vínculos espacial que sostiene una manera de apropiarse de trabajo gratuito, ¿no? Eso lo dijeron todas las intervenciones. Es un modo de distribuir el trabajo, es un modo de configurar una jerarquía y es un modo también de una economía de la violencia, ¿no? Como decía también Isa. Ahora, me gustaría pensar en línea con lo que decían las colegas, ¿no? ¿Qué quiere decir que hoy la familia sea una especie de campo de batalla, ¿no? Por lo menos en Argentina donde tenemos un gobierno de ultraderecha, la idea de familia funciona como una especie de pegamento simbólico entre los conservadurismos, tanto conservadurismos más liberales como conservadurismos menos liberales, ¿no? Lo que funciona como pegamento simbólico y como punto en común es la idea de reponer una familia que funciona casi como de modo ideológico, ¿no? Reponer una especie de paraíso perdido que en el caso de Latinoamérica es muy difícil de encontrar porque, como bien decía la compañera, en Latinoamérica las formas comunitarias no son una excepción sino que son la regla y por ejemplo nosotras como feministas nos encontramos que cuando hablamos de familia una forma en la que nombramos mucho nosotras la idea del trabajo reproductivo tiene que ver con pensar el trabajo reproductivo realizado en territorios domésticos, no adentro de la frontera del hogar sino como por ejemplo en Latinoamérica y por lo menos en Argentina donde casi 11 millones de personas comen en comedores comunitarios no se puede hablar de una familia heterosexual restringida a un hogar de cuatro personas cuando una parte gigante de la población por ejemplo se alimenta en espacios comunitarios entonces le llamamos a eso territorios domésticos ampliados no necesariamente lo entendemos como una familia entonces ahí tenemos pero sigue siendo sigue igual funcionando la pregunta que hacía la compañera al inicio de bueno qué es lo que ve ahí hoy la ultraderecha porque este concepto de familia funciona como pegamento simbólico y bueno tiene que ver con también yo creo que está relacionado con una bueno porque es el punto de entrada a la restauración de una a una restauración jerárquica que se siente perdida y amenazada a partir de distintos desplazamientos que hubo a lo largo de la historia que eso no me quiero meter pero la pregunta dos y después yo pensaba también por lo menos un debate que tenemos mucho las feministas en Argentina es bueno no solamente queremos atacar la familia entendida como familia heterosexual patriarcal con estas fronteras que decían las compañeras con esa frontera que lo que termina siendo es legitimando un modo de apropiación del trabajo gratuito sino que también lo que necesitamos es generar otra economía de la visibilidad para otras formas de arreglos en los que se resuelve la reproducción social por ejemplo las familias monomarentales no sé si acá existe ese concepto en Argentina no paramos de ver crecer en las encuestas madres que crían solas y que son incluso hoy en muchos lugares son la norma y nuestra pregunta es nosotras no solo luchamos por el aborto sino porque la decisión de ser madres no esté penalizada con la pobreza son las dos luchas feministas luchamos para que quienes eligen la maternidad no estén condenadas a la pobreza y en el caso de Argentina el endeudamiento para vivir y eso me parece que es importante son también modos de empezar a dar la discusión para llegar a las familias realmente existentes y que esas sean los lugares desde donde nos paremos como feministas para pensar las políticas públicas para discutir este modo de apropiación de la ultraderecha ideológico y fantasmagórico de la reposición de una jerarquía patriarcal a través de la familia y sobre todo visibilizar que hoy la reproducción social de una parte muy amplia de la población se resuelve por fuera de los hogares heterosexuales entendidos como los piensa la ultraderecha hoy para asegurar la reproducción social dependemos de un montón de otros vínculos que exceden las fronteras de lo doméstico entendida como familia heterosexual entonces dejaría ahí la primera parte porque tengo después otras partes más polémicas muy bien pues nada paula bueno a ver si me oye si hace unos meses bueno hicimos un poco esta misma pregunta participé en una charla que hicimos en orgullo crítico y comenzábamos igual como que es la familia y pasamos como unos papeles y al final todas las respuestas se podían agrupar en dos grupos quien entendía a la familia como un órgano represor violento una institución que privatiza los cuidados pero también había mucha gente que la verbalizaba como lo contrario como un espacio de familia elegida por el cual los cuidados se comunitizaban bueno pues eso de cuidados mutuos entonces yo creo que sí que es buen punto de partida porque como estamos hablando para nada hay una sola concepción de la familia pero bueno en la primera definición como cuando hablamos de familia como institución yo he acudido a la obra de después del trabajo una historia del hogar y la lucha por el tiempo libre de Helen Hester y Nick Sneaker que señalaban que la familia es un sistema de cuidados privatizados sobrecargado por la exigencia que se deposita sobre él que esto también me parece un punto muy importante porque nunca es posible cumplir con todas las exigencias que se impone desde el modelo familiar es completamente imposible yo creo que es bueno lo hablaré más adelante pero creo que sobre todo las que saben de esto son las mujeres viejas que han cuidado toda su vida bueno es una institución además ineficiente en términos de la organización del trabajo reproductivo de la sociedad y también actúa en una suerte de amortiguador sobre el cual los capitalistas descargan crecientes cantidades de trabajo y responsabilidades eso sería como respeto a la primera definición pero cuando pensamos en la segunda pues a mí el concepto de familias elegidas si bien es verdad que me perturba un poco el uso de esa nomenclatura porque se utiliza la familia como un sinónimo de cuidados incondicionales como que responde a la idea de cuando alguien te dice como eres de la familia que en el sentido más figurado del término es pues te proporciona una serie de cuidados incondicionales pero en el sentido más literal es que no me queda otra que aguantarte entonces para mí como que a mí me genera como cierta perturbación utilizarlo como el concepto familia cuando hablamos realmente de cuidados como que intentamos se hace un poco como si fueran sinónimos cuando no creo que lo sean sin embargo del uso de familia elegida sí que me parece muy interesante como el concepto de su potencial desnaturalizador porque cuando tú añades el apellido elegida lo que estás haciendo por contrapartida es señalar que la otra es impuesta y además bueno dejando fuera el posible cinismo intelectual y de que me lleve a convencer a que no me convenzca el término de familia elegida quizá también las familias elegidas introducen en el imaginario colectivo la posibilidad de imaginar otra forma de repartir los cuidados y entonces también me parece muy importante cuando leía la pregunta que nos envió sobre si está en crisis pues la familia yo intentaba encontrar lugares en los que dijera efectivamente aquí la familia está en crisis y no los encontraba y yo por mucho que buscaba para mí el mayor ejemplo de que la familia no estaba en crisis era que Padre no hay más que uno fuera todos los años la película más taquillera todos los veranos y entonces decía si es que al final que esto que es mejor decirlo en broma para que no duela tanto al final lo que sí que nos muestra es que hay una hegemonía del pensamiento familiarista dicho esto que para mí la familia no está en crisis no creo que no significa que no existan formas de hackearla que yo creo que bueno hay muchas y uno de los ejemplos es los mal llamados matrimonios de conveniencia como si no lo fueran todos que es una forma de utilizar el matrimonio como para saltarte las leyes de extranjería al final sí que hay formas de encontramos como en una institución que se puede entender como ajena a nosotras pues una forma de hackear otras que son por bastante violentas como es las leyes de extranjería o las fronteras además aunque no esté en crisis sí que hay movilizaciones que yo creo que hay un potencial de generar una crisis sobre la familia y como creo que en ese sentido creo que uno de los lugares donde podemos encontrarlo es las movilizaciones por la vivienda y me voy a explicar Fernanda Rodríguez cuyas charlas podéis acudir a ellas en Traficantes de Sueños que son maravillosas explica como hace un recorrido histórico de qué unión tenemos entre la vivienda y la familia y bueno explica que además la disciplina familiar y la vivienda es completamente inseparable porque dice que a través de la vivienda social ponen unos vamos a poner 1830 1840 el proletariado admite casarse y asume el papel de un varón proveedor que no será afectado de igual medida por la mujer y el niño a los que se les saca de la fábrica porque se les permite se les dice que van a tener un salario suficiente como para la unidad familiar al completo de esta forma como que la vivienda social lo que consigue es un retraimiento tanto del varón como del resto de la familia del espacio público y sobre todo de la taberna que eran lugares donde la vida social la gente hablaba entre ella y esto no gustaba para nada y de hecho al final la vivienda se convierte en un factor de control porque se han pensado de forma familiar que no quepa mucha gente una poca pero tampoco mucha entonces al final también que te diera una vivienda obligaba a cumplir con la disciplina laboral para no perderla entonces si nos encontramos en un momento en el que las demandas en torno a la vivienda no son de un carácter familiarista porque no estamos pidiendo que queremos que cada familia tenga una sino que queremos son de un corte completamente anticapitalista con un imaginario puesto en las prácticas colectivas y en las que podemos encontrar fisuras sobre la ideología familiar como entender la vivienda como un derecho es decir es como sacarla de que tiene que depender del trabajo sacarla de la disciplina laboral y además también las sacas del concepto de herencia es que no solamente quiero heredar una casa es que tengo derecho a tener un lugar en el que vivir además no se están demandando viviendas individuales sino que también es una vivienda comunitaria que no suponga un retraimiento del espacio público como era el que querían al principio sino que queremos es que haya espacio público también donde convivir entonces al final es romper con un modelo de vivienda que lo que quiere es sostener un tipo de sociedad muy concreta como que al final lo que quiere romper es con esta idea que verbalizaba tanto Margaret Thatcher que era que la sociedad no existe no hay individuos padres mujeres hombres y familias y creo que concebir así la vivienda es romper con esta idea y un poco pues abogar por esa ruptura de la idea de familia yo cuando estaba pensando de esto decía es que esto a lo mejor me he venido un poco arriba pensando que la lucha por la vivienda puede suponer una fisura en el sistema de la familia pero para mi consuelo también estaba escuchando a Nuria Alabao a hablar citando a Melinda Cooper que tiene ahí el libro delante Isa y entonces como que en el libro ella decía de lo que se trata es de empujar los límites del salario social más allá de lo que el keynesianismo permitiría y es algo que se permite a través de la construcción de un sindicalismo radical de las huelgas de alquileres de las huelgas salvajes y aquí ya encontré un consuelo porque dije vale esto no me lo estoy esto no solamente me está ocurriendo a mí si lo dice Melinda Cooper pues bueno algo de coherencia tendrá entonces de esta forma que la familia yo considere que no está en crisis no significa que nos vayamos a quedarnos como bueno pues ya está no hay salida sino que sí que creo que hay lugares donde podemos conseguir vertebrar una crisis del modelo familiar burgués es este pero antes dijo otro luego pasa la biografía después el trabajo vale pues bueno gracias a todas ahora vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con con qué relación hay entre el neoliberalismo hemos abordado ya muchas cosas pero qué relación hay entre el neoliberalismo y la familia y bueno por qué la extrema derecha dice defender la familia es decir que en los planteamientos que ya ha habido hay algunas diferencias porque Lucrecia por ejemplo planteaba que el modelo digamos occidental tradicional de familia no está en crisis que están en crisis otras formas más comunitarias de entender la familia que se salen del esquema que yo estaba planteando desde un inicio que obviamente es un esquema occidentalista que reproduce digamos el eurocentrismo yo sigo teniendo dudas o sea yo creo que obviamente el sistema neoliberal trata de destruir esas formas comunitarias pero también creo que sí que hay no sé si llamarlo crisis pero una transformación actual del modelo tradicional de familia pero aquí también es verdad que hay diferentes visiones por un lado yo creo que la crisis que estamos viendo ahora mismo desde el año 2008 que ha emergido en un estallido brutal del sistema neoliberal y que seguimos viendo cómo está teniendo turbulencias políticas de la emergencia de la ultraderecha y de un sistema que no trata de resolver que no consigue resolverse sobre hacia dónde vamos para mí es verdad que por un lado no se puede separar totalmente de lo que es la transformación que tiene la familia a partir de los años 70 cuando por un lado hay una incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral estoy hablando obviamente desde la realidad europea en este momento por otro lado hay una privatización de los servicios públicos con la llegada del neoliberalismo y por otro lado hay una cosa que me parece muy importante que es el movimiento feminista de los años 70 un movimiento feminista que cuestiona precisamente la familia que avanza en el reconocimiento por parte del Estado con todos los límites de lo que es el trabajo de cuidados como una responsabilidad social y no de las mujeres y de la liberación sexual o del avance desde nuestro punto de vista y forma de verlo a día de hoy de la libertad sexual que ya empieza en esos años y que para mí es indistinguible por ejemplo de cuando ahora pensamos qué está pasando y por ejemplo bueno esto es una cuestión pero por ejemplo cuando tenemos posiciones como la de Anaíri Simón que viene a decir algo así como Anaíri Simón es una escritora no voy a entrar en detalles simplemente es una escritora española que lo que hace es y voy a la tesis que defiende que es básicamente que un mundo globalizado que genera mucha precariedad que genera mucha inestabilidad por no tener garantía de derecho a la vivienda de empleo estable como lo que había anteriormente genera pues una crisis de la familia y una posición digamos ciertamente nostálgica de que hay que volver a un modelo previo yo creo que esas posiciones también están obviando lo que son los avances por parte del feminismo es decir si hoy en día muchas mujeres yo por ejemplo soy madre pero muchas mujeres de nuestra generación de mi generación por ejemplo mis amigas la mayoría no van a tener hijos no es porque no puedan tenerlos hay una parte que tiene que ver con eso obviamente creo que no se puede negar el efecto de eso pero no se puede negar tampoco el avance por parte del feminismo que rompe con ese mandato a las mujeres de que para ser ciudadanas tenemos que ser madres la mayoría de mis amigas no quieren ser madres no es que no puedan serlo no digo que esto sea absolutamente mayoritario con las cifras que hay de descenso de natalidad pero hay bueno que creo que esas que esas visiones obvian digamos o sea invisibilizan lo que tiene que ver precisamente con los avances feministas pero bueno a la hora de entender cuál es esa relación entre el neoliberalismo y el y el y la familia precisamente según esa visión bueno pues habría una oposición radical entre el neoliberalismo y familia cuando por ejemplo esta escritora Melinda Cooper precisamente habla de lo contrario de que si vemos a Ayuso basada en Hayek o a Thatcher en los años 80 defender no solamente las políticas más neoliberales de regularización del mercado de liberalización de destrucción de lo público al mismo tiempo que estamos viendo cómo defiende los valores familiares tradicionales como hace Ayuso en este momento es precisamente porque el neoliberalismo requiere de la institución familiar y aquí sí por ejemplo de la forma más estoy hablando en el contexto europeo de la forma tradicional que hemos vivido aquí y destruye y destruye otras formas de familia es precisamente porque bueno pues eso como digo el neoliberalismo requiere de esa forma de familia y eso es lo que estábamos hablando con lo que tiene que ver con reproducir la propiedad lo hablábamos con la herencia con la vivienda es una institución que reproduce la propiedad y que sostiene la propiedad privada como un elemento central en la forma de organización de nuestra economía y nuestra sociedad y también de privatización de los cuidados pero bueno la pregunta no solamente respecto al neoliberalismo es también respecto a qué está haciendo la ultraderecha qué viene a defender la ultraderecha por qué ataca digamos los avances por parte del feminismo y por parte de los movimientos LGTBI qué está qué está defendiendo y qué viene a salvar y si queréis ahora invertimos el orden Paula empiezas tú ante la pregunta de qué relación existe entre el orden neoliberal e institución familiar efectivamente es uno solo uno no puede convivir sin el otro o sea al final la familia lo que hace es defender los mismos valores no como la familia como institución bueno burguesa el entendemos como no como los valores como incluye los valores de extrema derecha que son pues imponer la disciplina laboral la monogamia la heterosexualidad y en su defecto que también intentaré entrar en ello la homonorma y por supuesto el colonialismo e incluso me atrevería a decir que el modelo de familia que tenemos también nos marca como la cronología lo que entendemos por cambio por fases vitales pero bueno voy a intentar desglosar un poco cada punto cuando hablamos de disciplina familiar a mi me encantó el ejemplo que utilizó Belengo Peggy en el EIF que utilizó habéis visto el capítulo de los Simpsons en el que Homer tiene puesto delante de él como está trabajando en la central nuclear y tiene hazlo por ella vale pues el contexto de este capítulo que al final es un meme que se reproduce con bastante frecuencia es que Homer trabaja en la bolera en ese momento solo tiene dos hijos y cuando van a hacer Maggie se da cuenta que necesitan un trabajo que les dé mayor remuneración entonces se ve en la bolera es muy feliz pero tiene que cambiar de trabajo y pasar a la central nuclear para poder alimentar a la familia y entonces es ahí donde delante de él tiene un cartel que pone recuerda estás aquí para siempre y lo tapa con fotos de Maggie para que ponga hazlo por ella esto que podría ser incluso conmovedor al final lo que te muestra no es la disciplina como bueno hay una frase de Sophie Lewis que es la autora de Libra de Abolición de la familia y todo por traficantes que que al final dice como la familia es el motivo por el que se supone que queremos ir a trabajar es parece que vengo a hacer ya la promoción es el motivo por el que tenemos que trabajar y el motivo por el que podemos ir a trabajar porque al final Homer puede ir porque hay unos cuidados del hogar que están siendo garantizados entonces me parece como ilustrativo esta imagen que en vez de llenar de ternura pues al final también dices ostras como de que forma se impone esa disciplina bueno y eso al final también como los recortes en otras formas de entender los cuidados y otras formas de entender la familia por ejemplo cerrar todos los CCOs de Madrid que pues lo que hace es que tú no dispongas de otras formas de distribuir los cuidados más allá de la familia como que una te invita a la otra a la familia te invita al neoliberalismo y el neoliberalismo te coarta cualquier otra forma que tú puedas imaginar de repartir los cuidados otro de los elementos como centrales de la familia es o sea cuando cuando surge la familia no es tanto la identidad o sea como familia occidental burguesa que entendemos la que estamos discutiendo no es tanto los elementos que la componen sino la centralidad del niño como ese rol central que tiene el niño se le da sobre todo porque como la familia burguesa tenía que de alguna forma contraponerse contra la familia aristocrática que se entendía que tenía el derecho a gobernar entonces es en esa centralidad del niño en la que podemos encontrar la herencia el amor romántico y la monogamia y lo voy a juntar porque pasamos bueno en una época industrial donde los matrimonios ya no se hacen en función de la posición aristocrática de unir a reyes de un lado con otro y tener herederos sino que ahora tenemos burgueses que junto a la mujer que además se va generando como el de este tipo de que es lo que debe ser la mujer generan una descendencia sobre la que reproducir la herencia que es al final la acumulación de los medios de producción y como hacemos para conseguir que se reproduzca esta herencia por lo que hacemos es primero la monogamia que es como la exclusividad porque si no se nos reparte la herencia mejor que esté concentrada y además hay que convencer de alguna forma que es creando el mito del amor romántico como bueno es que esto se hace si no se lo hacemos por linaje habrá que hacerlo por amor que es lo que acaba sustentando como que esto se mantenga otro de los elementos porque pues a veces pensamos que desde lo LGTBI podríamos como directamente romper un poco con esta idea con esta idea de familia pero yo creo que hay que tener un poco cuidado de no caer en lo que se como en la homonormatividad porque al final como que con qué modelo de familia queremos romper yo bueno queremos claro esa es la tercera pregunta ahora yo estoy dando por supuesto que queremos romper con ella por ejemplo al final reproducir un modelo de familia que a efectos prácticos imite el modelo heterosexual y que por lo que haga es externalizar los cuidados y obligar a que se creen unas redes globales de cuidados donde pues sustentadas en el colonialismo pues bueno yo creo que esto no es lo que queremos entonces que lo LGTBI automáticamente no hace como que rompas por completo la familia sino que hay formas de entrar dentro de ella ¿cómo voy de tiempo? ya no? vale pues suficiente necesitamos como presidente gracias bueno yo voy a pedir disculpas de antemano porque me tengo que ir pero bueno voy a dejar la intervención sobre la segunda y la tercera pregunta me parece que la discusión sobre qué es lo que pone en crisis la familia es una discusión que hay que desde mi punto de vista es importante darla desde un punto de vista político y ahí coincido con lo que dice Isa me parece que son pocas las interpretaciones que ponen en un lugar en un énfasis en lo que la organización del movimiento feminista ha puesto en crisis ese modelo de familiar entendido ¿no? como lo como lo estamos diciendo y ahí yo quisiera pensar en este en esta hipótesis que entiendo que más o menos no escuchar las otras intervenciones no las voy a escuchar pero sí que hay algo de que lo que están queriendo reponer estas ultraderechas con la idea de la familia es un modelo de familia basado ¿no? en una responsabilización de la familia por una un retiro del Estado en áreas importantes de la inversión social como salud educación servicios públicos de cuidado ¿no? bueno lo que en el texto de Melinda Cooper se llama la reinvención de la responsabilidad familiar ¿no? entonces yo por mis estudios sobre financiarización hice un recorrido ¿no? que por ahí nos puede servir para pensar esta idea de crisis de la familia bueno por ejemplo en los años 70 lo que pone en crisis a la familia es primero un movimiento feminista que de alguna manera rechaza el contrato matrimonial en tanto el contrato matrimonial implicaba un confinamiento al ámbito doméstico y lo pone en crisis ¿no? ese formato de organización social con la entrada masiva de mujeres al mercado de trabajo la pregunta es esa entrada masiva de mujeres al trabajo incluso estadísticamente coincide en Europa en Estados Unidos e incluso en países de Latinoamérica donde a partir de la década de los 70 vemos que hay mayor participación de las mujeres en el mercado laboral la pregunta es ¿en qué momento las mujeres se incorporan masivamente al mercado laboral? bueno en un momento donde el estado de bienestar que en Latinoamérica ni siquiera lo llegamos a conocer del todo ya se estaba desarmando ¿no? por eso por ejemplo una autora como Silvia Federici dice en uno de sus libros estudiando la deuda en el neoliberalismo bueno con la desestructuración de la familia entendida como el patearcado del salario es decir la dependencia del ingreso del varón y con la entrada masiva de las mujeres dice las mujeres dejan de depender del ingreso de los varones para empezar a depender de los bancos es buena la idea ¿no? entonces digamos que la militancia feminista haya puesto en crisis esa familia ese modelo de familia no significa que obviamente no haya habido una respuesta desde el neoliberalismo que lo que hace justamente es leer ese rechazo leer ese deseo de autonomía y contestar o intentar traducirlo en una clave neoliberal por ejemplo cuando se pone en crisis la familia entendida como el patriarcado del salario es decir la dependencia del ingreso del hombre bueno por ejemplo se democratiza el crédito empieza a haber instituciones financieras que dan créditos ya no teniendo como principal deudor a los hombres sino por ejemplo a las mujeres ¿no? entonces creo que eso que haya habido una respuesta neoliberal a ese deseo de autonomía no le quita no significa que la familia sea un lugar de antineoliberalismo ¿no? voy de nuevo lo que hace el neoliberalismo es leer un deseo de autonomía y contestar sobre contestar sobre ese deseo por ejemplo democratizando el crédito con trabajo precario y demás pero eso no significa que la familia de Percy por sí misma sea un lugar de resguardo o un lugar de antineoliberalismo y acá vuelvo a Melinda Cooper por ejemplo cuando ella hace esta distinción ¿no? ¿qué subyace bajo la idea de todas estas teorías que dicen que la familia es un lugar de antineoliberal? bueno lo que lo que subyace la idea de esas teorías es que el capitalismo sería solamente una pulsión destructiva o de de destrucción de los lazos y que sería una especie de una dinámica pura desterritorialización y lo que dice Melinda Cooper es no el capitalismo siempre fue destrucción y a la vez territorialización en algún espacio que en este caso es la familia porque la familia es un modo de distribución de la riqueza es un modo de apropiación privada de una riqueza común entonces creo que en ese sentido yo tengo esa línea que la familia así entendida no es no 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 necesariamente es un espacio no neoliberal y por último y para situarlo en otra vez en en la en el en la discusión práctica de qué sería abolir la familia yo coincido o avalirla o destruirla o cuestionarla o transformarla por ahí no abolir pero no este pienso que efectivamente lo que tenemos que hacer las feministas es trabajar en esta economía política de la familia ¿no? permanentemente y y creo que ahí hay un punto clave en lo que decía la compañera ¿no? por ejemplo nosotras en Argentina también tomamos desde la pandemia en el colectivo ni una menos empezamos a hacer un trabajo muy fuerte sobre una alianza con el sindicato inquilino en Argentina entendiendo que en la forma de distribución de la propiedad al alquiler también hay un orden sexual por ejemplo en este momento la mayoría de las mujeres están volviendo a la casa de sus padres o incluso a volver a convivir con sus ex porque el alquiler lo que expresa también es una manera un arreglo de por ejemplo de poder tener la posibilidad de salir de un hogar violento de bueno en el caso de las familias monomarentales de no convivir con una pareja a la cual ya por ejemplo se decide separarse entonces cuando se ataca al mercado del alquiler se repone un orden sexual familiarista en eso coincidimos creo que por ejemplo una política concreta de esa estructuración del orden familiar así entendido es la regulación del mercado de alquileres porque permite otras formas de convivencia no basadas en esa apropiación privada de la herencia y lo que había dicho antes también me parece muy importante que desde el feminismo se pueda generar una economía de visibilidad de estos otros arreglos familiares y decir concretamente cómo se sostiene la reproducción social y cómo eso muchas veces no tiene nada que ver con ese modelo de cuatro personas viviendo en el mismo lugar heteronormado me parece que un aporte de los feminismos es la visibilización y la desfamiliarización de las políticas públicas y por último pienso que es importante también volver sobre bueno sobre eso sobre una discusión muy concreta de cómo se reproduce o se territorializa la riqueza y qué función cumple la familia en eso y acá con esto termino en Argentina hicimos un estudio del impuesto a las grandes fortunas que se cobró en la pandemia y sobre ese impuesto que se cobró excepcionalmente a las personas más ricas del país bueno vimos que a pesar de haber un proceso de gran financiarización en la riqueza en Argentina la mayoría de las fortunas todavía se transmite de manera familiar o sea que por más que las finanzas parezcan un mecanismo completamente democratizante democratizador que se reproduce a sí mismo hiperdigital bueno transacciones en tiempo real a la hora de transferir esos activos financieros todavía sigue siendo la familia la principal manera de transferirlos bueno continuando con este tema tan importante y además creo que toca de fondo justamente lo que tiene que ver con la estructura de familia ya en el capitalismo las familias han sido la unidad o el espacio de reproducción y producción las familias y aquí en Europa por ejemplo se han dedicado a la textilería a la pequeña industria vamos a decir pero cuando entra el capitalismo industrial el crecimiento hace que estas familias pierdan el rol productivo y se queda el rol solamente reproductor en el ámbito de la familia entonces esto hace que las familias entran en un momento de ser solo consumidores entonces creo que aquí justamente está esta evolución que hace la familia para ubicarse en el sistema neoliberal cómo nos ubicamos qué hacemos las familias para decir bueno pues ahora cómo nos movemos cómo nos manejamos en este sistema neoliberal tan digamos inhumano que todo se vende y todo se compra y es verdad también quería hacer referencia a Silvia Federici que encontré un artículo muy interesante de ella cuando habla de comunes y comunidad ya es un estudio muy profundo de justamente de cómo hace que las familias entremos en esta vorágine de la economía neoliberal concretamente en latinoamérica muchísimas mujeres para poder salir de ese espacio de la dependencia económica sabemos de que son financiados por el banco mundial con microcréditos ¿no? ¿por qué? porque concretamente Perú por ejemplo hablo de la realidad de Perú tanto desde los años 90 ¿no? se instaura el neoliberalismo pero como se diría a sangre y fuego ¿esto qué hace? que no hay posibilidades de entrar al mercado laboral con unas posibilidades de un contrato laboral que tengas mínimos derechos etcétera sino más bien tienes que entrar al mercado laboral desde generar tu propio trabajo ¿no? esto que nos han vendido la historia de que tienes que ser emprendedor para salir de esa situación de pobreza de esa situación de dependencia económica que genera dentro de la familia ¿no? situaciones también de violencia miles de mujeres han accedido a estos microcréditos ¿no? para hacer cosas tan básicas y decir bueno pues ¿qué puedes hacer con estos microcréditos? bueno me pongo a tejer jerseys y me pongo a vender pero claro esto ha sido un círculo vicioso que para millones de mujeres digo así no no ha servido como una oportunidad laboral y menos de generar esa autonomía económica porque se ha vinculado a la banca y la banca nunca te va a perdonar ni un céntimo más bien las deudas han crecido y sabemos y creo que Silvia hace Silvia Federici hace un informe interesante de que miles de mujeres incluso han acudido al suicidio porque era imposible este pago porque además habían hipotecado sus tierras entonces este neoliberalismo lo que ha hecho es justamente hacer de que este tú incluso despojarte de tus propias tierras de lo poco que tenías entonces yo creo que esa situación de cómo cuando la pregunta dice qué relación ha existido entre el orden neoliberal y la institución familiar pues ha sido más bien de empobrecimiento y de generar la ruptura de a veces de esos vínculos familiares de comunitarios de soporte para resistir porque si habíamos resistido cientos de años a la colonización gracias a estos vínculos comunitarios pero el neoliberalismo justamente rompe con esos vínculos porque hace que se instaure el individualismo es que tú puedes o sea tú puedes ser emprendedora o sea nos venden ese paquete de entrar al mercado neoliberal pero desde la precariedad total y desde entonces no estás en capacidad de competir para nada en este mercado entonces yo creo que justamente hace que han escuchado las historias por ejemplo de mujeres que luego nos tomamos cuenta y decimos ¿y por qué hemos perdido los territorios? tenemos que volver a recuperar nuestros espacios nuestros territorios para que justamente podamos volver a generar nuestra propia economía generar nuestra propia autonomía de subsistencia entonces aquí ha sido un punto de quiebre justamente el que ya no solamente te despojas de tu fuerza de trabajo sino también de tu espacio vital que es tu territorio ¿voy bien? Sí ¿te queda más? o sea ya deberíamos acabar porque vamos a pasar a Carolina seguimos bueno ¿sí? para la siguiente vale pues Carolina cinco minutos y luego ya es que tenemos dos minutos cada una porque tenemos que cerrar las cinco ¿vale? estábamos hablando del neoliberalismo no me voy a ir muy lejos ¿vale? que realmente lo quiero centrar la pregunta con la que empecé antes era algo así como ¿por qué nos importa tanto la familia? de verdad que simplemente ensayo la respuesta o intento ensayarla en esta otra intervención me voy a ir a Pekín un segundo me encontré con un artículo que he leído hace nada dos semanas en que de pronto parece ser bueno China ha empezado a darse cuenta de que la política del hijo único les fue fatal la quitaron de encima hace dos décadas casi les ha ido muy mal y han visto se han visto las mismas transformaciones muy parecidas a las de nuestras sociedades ¿no? mujeres que bueno sacan su salario más o menos tienen su independencia económica y otro tipo de cuestiones sociales que a lo mejor no son tan parecidas pero van y empiezan a promover la política de los tres hijos ¿vale? ellos wow y están las mujeres chinas bastante preocupadas va el presidente del país y se dirige a la Federación Nacional de Mujeres instando a guiar o sea a la federación que guíen a las mujeres para que desempeñen un papel único en la promoción de las virtudes tradicionales de la nación china y el establecimiento de buenas costumbres familiares aunque me haya ido tan lejos igual que antes a mí esto me parece muy cercano y me parece muy posible una de las preocupaciones que yo creo que están dentro o en el centro de la problemática de la discusión que sale una y otra vez sobre la familia es la de la infancia porque no tenemos hijos España bueno tiene la tasa más baja de toda Europa y como antes Isa más o menos iba comentando yo coincido pues muchas alrededor nuestro pues es que pues hemos claudicado con las cosas tan difíciles sin apoyo sin prestaciones etcétera 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 que no voy a detallar pues para qué meterse en el fregado de tener familia y si encima resulta que tenemos mala suerte y la pareja no acompaña o no encontramos o además pues es violenta pues a lo mejor ni nos lo planteamos tener descendencia en la base de la mayoría de las políticas también dentro de nuestros estados que son neoliberales está la preocupación por la infancia porque una nación sin niños pues es que está perdiendo riqueza aunque normalmente no esté señalada y efectivamente como decía antes a mí me parece que es una hipocresía brutal porque porque no ni hay apoyos a las maternidades fuera de el modelo familiar heterosexual tradicional prácticamente ni hay apoyos reales a los a los niños ni hay escucha real a qué necesitan los niños ni aquí ni en Pekín ok que la la broma creo que creo que funciona pero el neoliberalismo ha conseguido una cosa y solo quería señalarlo alrededor nuestro además de de esto que nos ha contado Lucrecia que es muy importante en esta sociedad yo creo que ha conseguido una cosa no quiero que suene moralista ha conseguido que todas nos sintamos todos y todas como pequeñas empresas y pequeñas unidades entonces en el nivel de lo micro muchas veces las pocas que se atreven o las pocas que por condiciones socioeconómicas ven que sí se comprometen con un proyecto de familia en este sentido del que estamos hablando muchas veces lo van a trabajar como un proyecto bueno como una generación de capital y muchas veces esas criaturas a las que queremos con devoción las vamos a educar y las vamos a promover en ciertos círculos sociales y con cierto tipo de educación porque queremos sacar lo mejor de ellas y es totalmente legítimo pero este es un sistema que se aprovecha del amor para extraer riqueza si detrás de todo esto si detrás de todas estas preguntas y este debate y los que vendrán sobre la familia está la preocupación por los niños quizá metiéndome ya en la respuesta que yo quería traer hacia la última parte del debate efectivamente se hagan políticas dirigidas a la infancia eso es un poco para mí un resumen importante gracias Carolina bueno pues ya pasamos a la última parte que tiene que ver como conclusión de todo esto que hemos hablado que es enorme bueno pues preguntarnos otra vez la pregunta de si queremos abolir la familia transformarla defenderla y qué papel debe ocupar para feministas que aspiramos a la transformación de la sociedad hacia una sociedad igualitaria y también qué papel obviamente tiene que cumplir el Estado en esa sociedad a la que aspiramos o ahora en transición hacia esa yo muy rápido o sea yo creo que lo que hemos que la conclusión más importante es como transformar a la familia que sí que queremos hacerlo transformar para que no sea esa institución reproductora de desigualdades y de violencias y para que sí que sirva realmente como un vínculo que no está al servicio del capitalismo sino al servicio del bienestar requiere transformar el conjunto de la sociedad requiere transformar la economía requiere transformar el derecho requiere transformar nuestra forma de organización política entonces bueno yo creo que a largo plazo el cuestionamiento sobre esta institución es fundamental e insisto con lo que decía al principio creo que no se hace lo suficiente por parte de la izquierda que no hay forma quiero decir que el feminismo lo hace pero que quizás hemos relegado un poco frente a la ofensiva por parte de la ultraderecha que supuestamente viene a defender a la familia esto lo hemos hablado poco para mi también es una evidencia de la crisis de masculinidad cuando esa familia se transforma cuando el varón ya no tiene esa capacidad proveedora y de pater de familia viene la ultraderecha también a mantener ese patriarcado a través también de sostener la familia y así sostener la economía pero bueno que básicamente creo que es una obligación por parte de cualquier proyecto que aspire a transformar hacia una sociedad de iguales y creo que entre medias hay como decía también Carolina algunos elementos que hemos estado hablando que son obligatorios en las políticas que proponemos y las transformaciones que proponemos obviamente por ejemplo en lo que es la ley de familias que se propuso en el congreso pero que no se por parte de Podemos de Ione pero que no se terminó tramitando había muchos elementos de esto por ejemplo es equiparar una pareja de hecho al matrimonio es decir sí boicotear totalmente la institución del matrimonio para que no sea priorizada en términos legales y por tanto en términos sociales por una legislación también tiene que ver por ejemplo evidentemente con garantizar que los permisos son universales y que no son vinculados al trabajo sino que son permisos para que podamos cuidar como ciudadanos y ciudadanas también obviamente el reconocimiento de la diversidad familiar que no solamente tiene que ver con lo LGTBI sino con lo monomarental o con otras formas de vivir comunitario por ejemplo en los permisos en los que vamos avanzando también hay un elemento que para mí es bastante importante que es que los permisos no se dan ya a una persona que sea de la familia sino que sea conviviente de una persona para que otra cosa es donde seguimos la forma de vida de que es conviviente a día de hoy y cómo podamos seguir extendiendo hacia otras realidades más extensas de familia pero es fundamental para trastocar esto los permisos no se dan a tu padre o a tu madre sino que se dan también a tu amiga para que te pueda cuidar en casa por supuesto avanzar en derechos LGTBI en libertad sexual que lo he mencionado antes pero para mí es determinante sobre la transformación de la familia porque la familia es una institución también que sostiene el hecho de que los cuerpos de las mujeres están a disposición de los hombres dentro de una estructura heteropatriarcal y como decías también de los derechos de la infancia y para eso también obviamente implica como decía transformar el conjunto del sistema económico en lo que tiene que ver por ejemplo con que y lo dice Ángeles Durán permanentemente para que haya realmente un estado que garantiza los cuidados y desprivatiza los cuidados de la familia se necesita una reforma fiscal brutal para garantizar que esos trabajos son garantizados por parte del estado y en último lugar también preguntaba por el papel del estado y lo digo muy rápido el estado tiene hemos hablado poco de esto aunque hemos hablado constantemente al final de su función pero lo vemos por ejemplo en casos como y yo creo que es el elemento más evidente como dentro del sistema de protección de la infancia muchas familias que no se pueden no pueden cuidar solas esa familia a un niño o una niña por una cuestión económica y que genera una desestructuración social eso genera una retirada de tutelas por parte del estado y eso genera un daño brutal y una institucionalización de los niños y niñas dentro de un sistema de protección que destruye esos vínculos con un estado que no garantiza el derecho a la familia de esos niños eso es básicamente porque hay un estado que desde el punto de vista punitivo tiene una función punitiva para garantizar ese modelo familiar reproducir ese modelo familiar etopatriarcal funcional al capitalismo y no para ser lo que tiene que ser el estado en esto que estamos hablando que es no solamente estratégicamente quien avanza hacia una sociedad más garantista en derechos humanos de todos los miembros de una familia sino quien es titular de obligaciones para que las familias vivan bien y para que los cuidados estén garantizados de forma social entonces ya está ahora te dejo la palabra a ti Paula pues sí porque la pregunta que nos hacían era como eso que si queremos abolir la familia defenderla o transformarla y también como pensar un poquito ese horizonte más emancipador del que queramos entonces como tenemos muy poco tiempo yo tengo tres puntillos que sí que pues a mí sí que me gusta hablar de abolición de la familia la verdad porque además pese a la carga explosiva emocional que tiene y efectivamente es que es así y es un poco creo que también la voluntad pues al final es que no abolir ese sistema familiar como que reduce los cuidados también es insostenible es de una mirada ecosocialista completamente insostenible porque frente a los comedores compartidos no podemos ir con el tupper de huetaca y producir plástico y comida individualizada constantemente que es un ejemplo muy pequeño pero muy visible de que efectivamente la reproducción de los cuidados de una forma tan individualizada no es sostenible bajo ninguna mirada ecologista además como que el concepto de abolir la familia pues suena muy duro y que podemos que alguien puede estar pensando como que queremos arrebatar las criaturas a las familias como no para eso ya hay fronteras ya hay cárceles que se están encargando perfectamente de esto y bueno de hecho aprovecho y vengo con una camiseta de los 6 de Zaragoza porque bueno están ahora mismo en prisión por haberse manifestado en contra de la extrema derecha entonces bueno pues que al final abolir la familia y abolir las cárceles no está nada lejos una de la otra y nada también como mencionar dos cosillas más una que hablamos mucho de no de las infancias pero también como poner el foco en las vejeces o sea hay Ana Freysa se denomina no utiliza el concepto de cuidadora sin contrapartida que es esa idea que tienen las bueno pues que se ascienden las mujeres mayores de haber estado cuidando toda una vida para que al final cuando no dicen los cuidados pues no los tengan que también se une mucho con tener el foco del anticapacitismo y entender que las cuidadoras no son grupos separados las personas que cuidan y las que necesitan los cuidados es que al final es todo no solo las mismas personas recitan de ambas y bueno también de que al final creo que también ha habido momentos en los que las concepciones familiares sí que han permitido crear imaginarios más allá de supervivencia y aquí quería contar como en la autobiografía de Angela Davis ella cuenta que cuando entra en prisión se crea una cultura del preso y en esa cultura del preso de supervivencia pura se utilizan terminologías familiaristas para referirse en algo de pues ella entra y decía no es que esa es tu tía y estaba como como que es mi tía y al final era una forma de extender los cuidados pero bastante aleatoria rollo que no era como impuesta sino que es que para sobrevivir aquí vamos a utilizar esa terminología que al final es común a todas en las que entendemos como esa parte de cuidados compartidos es que bueno pues si yo soy tu tía yo te dejo el dinero ahora para que puedas comprarte cepillo de dientes y cuando entre otra persona pues se lo dejarás tú entonces bueno yo creo que con estas cuatro nociones bueno yo plantearía tres como puntos para ya terminar en cuanto a abolirla yo creo que sí como feministas o sea abolir un modelo de familia patriarcal no pues donde se reproducen patrones no de totalmente estas cuestiones antisociales que ya lo hemos dicho antes y que sea ese núcleo que defienda este sistema neoliberal que defienda una serie de valores de este sistema neoliberal o sea estaría en contra de ese modelo de familia pero creo que sí es necesario la transformación de la familia tomando en cuenta que hay todos nuevos modelos de familia y necesarias que sigan existiendo porque es no porque sea una institución sino porque es un espacio necesario para poder como un soporte como un soporte de los seres humanos homosociables y creo que ahí pues es importante tejer otras maneras de relacionarnos otras formas de ver el mundo y por otro lado cuando dice efectivamente qué modelo o sea yo apuesto por lo comunitario o sea el modelo comunitario es desde nuestra asociación por ejemplo es lo que estamos trabajando ¿por qué? porque uno de los objetivos de millones de mujeres que migran es justamente cómo sostener a la familia entonces no podemos decir bueno pues olvídate de tu familia es que no no es que es una de las motivaciones fundamentales de la migración cómo poder sostener a la familia porque justamente es esto de los que el neoliberalismo no ha hecho que los cuidados no se mantengan en el ámbito privado entonces pero quién se ocupa de los cuidados entonces las mujeres pues también vienen a ocupar ese espacio laboral de los cuidados y de las tareas domésticas entonces todavía aquí hay una cuestión por resolver creo entre los feminismos occidental y de los países de donde provienen las mujeres migrantes para dialogar sobre este tema realmente justo esto donde se resuelve el asunto de los cuidados solo en el ámbito familiar no yo creo que tiene que ser repartido tanto dentro de la familia pero también con el estado entonces aquí creo que es otro punto de diálogo para poder mirar más allá de cómo repartimos esta situación o esta demanda que lo vamos a seguir teniendo y por terminar ya y creo que aquí también se recomienda de que lo comunitario es una alternativa a toda esta situación de presión de la ultraderecha a mantener un modelo de familia porque las mujeres vuelvan al espacio privado de la familia que se ocupen de los cuidados entonces esto es un riesgo por lo tanto yo termino diciendo creo que hay muchas cosas que nos une a los movimientos de mujeres migrantes a los movimientos de mujeres de todas partes para poner en cuestión este tema pues nada muchas gracias gracias muy breve sé que estoy fuera de tiempo entonces como estoy fuera de tiempo puedo decir cosas sin argumentarlas mucho pero en realidad por donde han ido las intervenciones pongo el foco en la infancia porque sí creo que cuando no se hace así pero no en la infancia como un producto como un capital sino realmente como personas sujetos de derechos y con voz propia porque montones de cosas que vemos a nuestro alrededor igual que muchas veces nosotras las mujeres en el movimiento feminista hemos logrado grandes avances muchas veces nos olvidamos de que ellos también tienen pues eso voz propia por ejemplo en un proceso de separación cuando hay una situación violenta dentro de un matrimonio heterosexual violencia machista etcétera y ellos saben lo que no les conviene y lo que no quieren vivir y sufrir dentro de lo que nos preguntabas abolir transformar reinventar efectivamente vamos a tener vamos a tener algún tipo de vinculación social o nos conviene más nos conviene pero nos faltan imaginarios nos pasa un poco como con la vivienda y es maravilloso el ejemplo que has traído nos faltan imaginarios que estén un poco bueno nos salgan de esta estructura cerrada que es la casa y te uso te cojo el ejemplo y es también esa familia burguesa tradicional de la que es complicado así que si vamos ante la pregunta digo abolir abolir toda aquella familia que incurra en la violencia de la que hemos estado describiendo y que parece consustancial al modelo tradicional entonces si somos capaces de desgarjarla de la violencia económica de la provisión obligatoria del trabajo de cuidados y obviamente de todas las situaciones de violencia y ultraje de los cuerpos de las mujeres y de los niños pues fantástico pero mientras tanto abolir vale pues nada muchísimas gracias a todas nos hubiese gustado tener tiempo para que hicieseis aportaciones pero ya sabéis tenemos poco así que gracias gracias